La ausencia del agua ha generado desesperación en la población. Desde la madrugada, pobladores de San Juan de Lurigancho esperaron alguna cisterna que pueda brindarles el servicio con ayuda en Calle Gó. La misma situación se vivió en la mañana en otros distritos de Lima. Nos ahorita estamos en el Agustino sin agua tres días, señor. No nos suelta ni siquiera por una hora el agua. ¿Cómo es posible que el presidente diga que no hay emergencia de agua? Claro, como él está en el palacio. ¿Qué pasa que nos quedemos sin luz? Pues necesitamos agua. Mira las criaturas, mira las criaturas cómo están. Un verdadero calvario atraviesan los limeños ante la restricción del agua potable en sus viviendas. Esta emergencia ha hecho que salgan a las calles. En el Agustino, la casa de la mujer del mencionado distrito inició la repartición medida de agua para las familias. ¡Queremos agua! ¿Cuántos barriles ha traído el día de hoy? Yo digo cuatro. Cuatro están dando por persona. ¿Es suficiente para su familia? No, pero tiene que ser para todo. Mira cómo hasta las siete de la mañana estamos acá y aún no podemos salir. Los niños y comer con este sol. Los vecinos de la prolongación Lucanas en La Victoria trataron de romper uno de los hidrantes que utilizan los bomberos en caso de incendios. Mira, lo hemos abierto. Mira, ya. Lamentablemente no hay cómo abrirlo ya. Tenemos que tener una llave especial de los bomberos, de los bomberos, para poder emplear esta cañería. Los vecinos que viven las invasiones del Girón Aptado en La Victoria se han visto en la obligación de tener que romper, abrir uno de los hidrantes de los bomberos para de esta forma abastecerse de agua. Porque no tenemos agua dos días ya. Desde el día de ayer a las seis de la mañana no tenemos agua. El corte de agua aplicó para los 27 distritos de Lima, que son abastecidos por la tarjea. A partir de las cuatro de la tarde, el servicio empezó a restablecerse de manera paulatina. La tarea de la tarde, el servicio empezó a restablecerse de la tarjea. La tarea de la tarde, el servicio empezó a restablecerse de la tarjea.